Hoy un día feriado, un día feriado del prodigioso mes de octubre. Epoca de la estación de lluvia en Bogotá. Y esta es la plaza de Bolívar, llena de contento y felicidad. Ay, qué sitio tan bonito en Bogotá, humilde. Compuesto de una coraza de hormigón y al centro la efigie del proce Simón Bolívar con su espada de la libertad. Ay, qué sitio tan bonito y humilde en toda la ciudad. Donde también, por cierto, lo viene a visitar la gente más humilde de la población. Porque este sitio es bien humilde. Y en Bogotá, hay sitio de todos los valores en la escala de la alcurnia. Donde cada grupo social se puede decidir a visitar. Pero estoy seguro que aquí, en la plaza de Bolívar, viene la gente más humilde de la ciudad, del país y hasta internacional. Porque acá, cada cual se puede sentir a su gusto y entera satisfacción. Abrir, por ejemplo, los brazos y mirar con orgullo hacia el cielo. Y luego, pisar con firmeza hacia el suelo. Ay, hombre, Bogotá linda. Este es un lugar donde el factor climatológico es bien amable. Cuando llueve, llueve sabroso, y si resplandece el sol, la felicidad es inconmensurable. Y ver en este lugar tan sano, por cierto, a la gente contenta. A cualquiera que comprenda que la felicidad humana es la recurrencia más grande del planeta. Que todo el mundo se sienta contento. Que todo el mundo se sienta a su gusto. Y eso se puede conseguir aquí, en la plaza de Bolívar. Yo me pongo de enojo. Anta la estopa de Simón Bolívar. Y como oración, le dedico uno de mis mejores versos. Ay, hombre. La plaza de Bolívar. En pleno centro de la capital. Tiene su propia cocina. De alegría natural. 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 Ay, hombre, Bogotá linda. Por todas partes se escuchan voces y música de alto parlante, porque aquí cada cual es libre de brincar del cielo hasta la tierra y gozar del placer de estar en la plaza de Bolívar en pleno centro de Bogotá. En pleno centro de la ciudad más bella del planeta. Ay, hombre.